Bolivia, destino donde el tiempo conjuga lo ancestral con lo mágico, el lugar donde la fuerza, la valentía y el conocimiento de hombres y mujeres que con sus manos transforman los elementos para crear el arte, la música y la danza que mueve las montañas, la palabra antigua y eterna que se manifiesta en el presente. Bolivia, mejor destino cultural de América del Sur. World Travel Award 2017. Bolivia, orgullo de nuestras culturas. Ministerio de Culturas y Turismo.